Estimada comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Siendo a las cinco de la tarde, vamos a dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Pedro Rondón, quien nos va a estar hablando acerca de sexualidad en el adulto mayor. El doctor Pedro Rondón pertenece al staff del área de capacitación del Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Muy buenas tardes, doctor Pedro. Es un gusto tenerlo el día de hoy aquí. Así que podemos dar inicio a su presentación. Igualmente, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante y que generalmente no se toca, porque es así como tabú hablar de la sexualidad en el adulto mayor. Entonces, el tema que tenemos hoy es sexualidad en el adulto mayor. Bueno, ya saben ustedes, soy psicólogo, magíster en orientación en sexología y recién terminé un doctorado en consejería en sexología. Me gustaría que fuese una conversación no solamente unidireccional, sino que puedan hacer preguntas, interrumpir, si quieren preguntar. No es interrumpir, es preguntar y participar así. Cuando es más activa una conferencia, se hace menos aburrir y requercedora con las preguntas que ustedes van haciendo aclarando las dudas. Yo siempre empiezo mis conferencias definiendo los términos, porque la sexología es una ciencia relativamente nueva, y estudia dos áreas fundamentales, el sexo y la función sexual. Entonces, estudia sus características en situaciones operativas o funcionales, también en alteraciones, por supuesto, que son las llamadas alteraciones del sexo y de la función sexual. En el área de psicología, nosotros nos ocupamos más de lo que está relacionado con la función sexual, que es lo que hace el individuo sexualmente y todo lo que interviene en ese desempeño sexual. Mientras que las alteraciones del sexo acompañamos, por ejemplo, al médico, sexólogo o al psiquiatra, pero son temas netamente médicos, generalmente, con influencia y consecuencias también sobre la parte psicológica. A la vez vamos a hablar de sexualidad, que es otro concepto más amplio. Hemos hablado de sexo, sexología y función sexual. La sexualidad está influida por factores ya socioculturales, o sea, tiene que ver con aspectos biológicos, sociales, de valores culturales, políticos, religiosos, éticos, y nosotros ejercemos nuestra sexualidad en base a la influencia que recibimos desde que nacemos. Vamos recibiendo mensajes sexuales, lo vamos incorporando en nuestro cerebro, tenemos un acervo de información que después vamos a utilizar, pero que también interviene el criterio que tenemos nosotros para decidir qué actividades sexuales podemos o no podemos hacer, porque está muy relacionado la parte biológica o la fisiológica con el ambiente, con la sociedad, con el entorno en el cual nosotros vivimos. Fisiológicamente podemos responder ante cualquier estímulo sexual, pero las conductas que podemos hacer, la sociedad las acepta o las rechaza, y muchas veces con consecuencias legales. En caso de que queremos hacer algo sin consenso, que la otra persona no quiera. Entonces ahí empiezan los problemas, y ahí empieza el control de la fisiología sexual, que es lo que nos permite vivir realmente en sociedad, porque somos seres netamente sociales. Entonces, la importancia de la sexualidad, ¿cuál es? Que es intrínseca al ser humano. Antes de nacer ya tenemos una respuesta fisiológica sexual. Por ejemplo, los fetos, he observado que ahora tienen erecciones, mientras se están en el vientre materno, en el útero. Entonces, nos pertenece a nosotros, es parte de nosotros. No es una necesidad básica, porque nosotros podemos morirnos por hambre, por sueño, por sed, pero nunca por no tener sexo. Pero la sexualidad empieza desde que naces, se manifiesta desde que naces, hasta que mueres. O sea, dura toda tu vida. Lo que pasa es que la función reproductiva, en el caso de las mujeres, no dura toda la vida, pero el hombre sí. Porque la mujer nace con una cantidad de óvulos que después terminan con la menopausia. Mientras que el hombre sigue produciendo espermatozoides hasta que se muere. En menor cantidad, menor volumen, pero esa es una gran diferencia en la parte reproductiva. Y envejecer no significa no poder, o no tener la capacidad de disfrute o de placer. Porque si centramos todas nuestras respuestas solamente en la parte genital, es decir, en el orgasmo, en la erección, en la penetración, en el coito, esos son elementos que no van a funcionar igual con el paso de los años. Y tener una vida sexual, una buena relación de pareja, también influye muchísimo en nuestro envejecimiento y en el ejercicio de nuestra función sexual. Entonces, en la sexualidad intervienen diversos factores, como la parte afectiva, la intimidad emocional, el hecho de compartir con alguien nuestras vivencias, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, por supuesto, siempre con consenso, en lo que quiere nuestra pareja. Los toques, las caricias, es decir, una piel es el órgano sexual más extenso que tiene el ser humano. Y nosotros debemos tomarlo en cuenta, no centrarnos solamente en los genitales, es decir, en la vulva, en el pene, en el escroto, sino en el resto del cuerpo, que son zonas erógenas por excelencia. Pero la sexualidad es individual. O sea, a cada uno le gustan cosas diferentes, cada uno vive su sexualidad a su manera, a su estilo, pero para eso tiene que descubrirse, tocarse, acariciarse, porque eso le va a permitir conocer qué es lo que le gusta y poder expresárselo posteriormente a su pareja. Por eso el tacto es muy importante. No solo el tacto, todos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, todo es importantísimo durante la actividad sexual. Porque hace que la actividad sea mucho menos rutinaria, que se usa solamente la genitalidad y va solamente al coitocentrismo. Es decir, que lo único que te interesa es la penetración, la eyaculación, el orgasmo y se acabó. Y también la parte afectiva, como les decía, que es muy importante. Porque una cosa es la intimidad y otra cosa es el afecto. La intimidad es una complicidad, son toques, caricias, que no necesariamente llevan a tener que realizar una actividad sexual. O sea, la intimidad no debe ser preludio de coito. ¿Cómo se manifiesta? Con besos, por ejemplo, apasionados en la relación, independientemente de la edad que tenga la pareja, en caricias, en toques, en baños juntos, en compartir, en ver películas eróticas, en compartir una escena romántica. Todo eso forma parte de la intimidad que la mayoría de parejas jóvenes no disfruta, y tampoco los mayores, porque piensan que ya no les toca o no les corresponde. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la sexualidad se origina de la relación que les decía antes, de la fisiología, del sexo, de la parte biológica, con la sociedad, con el entorno, con la cultura en la cual vivimos. Pertenece al ser humano, es el único que tiene la posibilidad de construir esta cultura, no el mundo animal. Es una expresión psicológica y a la vez es sociocultural y también es biológica. Y integra lo biológico con las normas socioculturales y con las experiencias de vida. O sea, por eso es particular, porque cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, pero también tiene sus propias experiencias. Y toda la información que les decía que uno va recibiendo a lo largo de la vida, de que es pequeño, va a realizarla probablemente a través de la imitación o del aprendizaje cuando empieza a crecer. Entonces, si tú ves que hay un ambiente de tu casa o de niño que es no operativo, es decir, no funcional, no hay caricia, no hay intimidad, hay peleas, discusiones, tú vas a incorporar todo eso en tu acervo de memes y puede ser que pienses que eso es normal en todas las relaciones. Y va a influir en el desarrollo de tu sexualidad. En la adolescencia uno empieza a tener sus propios valores, empieza a ser más consciente, empieza a discriminar, pero ese proceso de discriminación termina entre los 21 y 25 años. Porque es el proceso que demora en madurar el lóbulo frontal y que nos hace tomar decisiones no tan riesgosas como las tomaría un adolescente que no ha desarrollado todavía esa posibilidad. obviamente no en todos los seres humanos es igual porque hay algunos que maduran antes que otros. Vámonos al tema que nos ocupa, ¿qué es un adulto mayor? El concepto actual es una persona que tiene 65 años o más. Antes se le llamaba el adulto, no recuerdo el nombre pero eso lo voy a mencionar. La Organización Mundial de la Salud define este adulto mayor entre los 0 a 17 años son los menores 18 a 65 jóvenes 66 a 79 edad media y 80 más ancianos más de 100 grandes longevos. Esta es la definición actual. Pero hay otros estudios que dicen que ¿quién considera que el adulto mayor no disfruta de su sexualidad? Son ellos mismos. No siempre es la sociedad. La sociedad también puede intervenir pero no es la única. Antes se llamaba tercera edad. Sexualidad en la tercera edad que implicaba una relación difícil porque era primero la juventud perdón la niñez la adolescencia y después venía la tercera edad. Una característica general de nuestro cuerpo es que uno va envejeciendo y va envejeciendo todo en conjunto. O sea algunas capacidades pueden estar más disminuidas que otras pero quiere decir que todo nuestro organismo va envejeciendo. Ya no podemos hacer lo mismo que cuando teníamos 25, 30, 40 años y la sexualidad también está incluida dentro de los cambios que van a pasar durante el envejecimiento. Es una de las características que se ha observado en investigaciones y en conversaciones acerca de la sexualidad de las personas mayores. También se ve mucho en consultas de personas que no han tenido una buena vida sexual y que a partir de determinada edad sobre todo mujeres en la menopausa dicen yo ya cumplí con mi cuota de actividad sexual nacida por cumplir no lo disfrutaba evidentemente esa persona no va a seguir disfrutando de su sexualidad y va a pensar que ahí se terminó que ya no tiene por qué hacerlo ni por cumplir ni por quedar bien con su pareja y empieza a dejar de disfrutar ni siquiera se toca no se acaricia no hace nada con ella entonces hay que identificar cuál es el patrón sexual que tiene una persona cuando va un adulto mayor a una consulta por temas relacionados con su sexualidad no necesariamente tiene que tener patologías puede ser que la persona funcione muy bien pero hay que investigar hay que preguntar con qué frecuencia tiene actividad sexual si tiene pareja estable si tiene pareja fija y tratar de identificar qué patrón sexual tiene si es un patrón heterosexual homosexual bisexual si tiene variantes cuánto tiempo dura la actividad sexual si tiene disponibilidad de pareja en ese momento si disfruta de la calidad de la relación sexual si hace únicamente penetración o algunas variantes sexuales si tiene un ambiente adecuado para hacerlo que no le genere estrés o si se siente presionado porque no está viviendo solo sino que está viviendo con su pareja con sus hijos perdón también averiguar si se masturba si no se masturba todos esos aspectos son muy importantes y qué es el patrón sexual es el conjunto de características a nivel de sexo hombre-mujer y a nivel de función sexual es decir cómo funciona que tiene un individuo cuando tiene 25 años o más recién ahí puede determinar qué tipo de patrón tiene esta persona y esta persona generalmente el patrón sexual se define con sus preferencias sexuales es decir puedes tener un patrón de conducta hetero homo o bisexual y ahí se define en esa edad no quiere decir que no existan adolescentes que sean homosexuales o que sean bisexuales o heterosexuales lo que pasa es que están en un periodo de transición hacia la definición de un patrón sexual la escuela Bianco que es el centro de investigaciones psiquiátricas psicológicas y sexológicas de Venezuela es la que realmente manda a nivel mundial en el área de sexología tiene libros publicaciones y muchas de las teorías de Bianco se utilizan actualmente porque son teorías científicas y comprobadas experimentalmente y verificadas y falseadas y vueltas a rectificar esas teorías por ejemplo dicen que el patrón sexual tiene tres etapas la primera es la infancia que es un periodo indiferenciado donde los niños por ejemplo reciben una estimulación sexual de cualquiera y responden a esa estimulación pero sin la connotación erótica de un adulto es un periodo donde los niños exploran descubren sienten placer por cualquier caricia cualquier toque pero sin intencionalidad erótica no es un disfrute como lo vemos los adultos ese es el primer periodo que es el indiferenciado a partir de los 10-12 años empieza el periodo de transición es la adolescencia este periodo dura hasta los 18 a 21 años en este periodo el adolescente aprende por ensayo y por error va practicando sus conductas sexuales va definiendo hacia donde va sus preferencias sexuales y que actividades sexuales le gustan y no se gustan no le gustan porque ya está él descubre en esa etapa la masturbación que es un periodo que le permite conocerse autoconocerse para poder descubrir qué cosas le gustan y qué no le gustan que muchos se inhiban de hacerlo es verdad lo hacen por temas socioculturales sobre todo en el lado de las mujeres más todavía y además en este periodo generalmente pueden descubrir si lo hacen con tiempo en un ambiente apropiado descubrir qué tipo de carizas le gustan y después transmitírselas a su pareja pero si no se exploran y no se tocan no lo van a poder hacer y van a tener una vida sexual que no va a ser del todo placentera probablemente a partir de los 21 o 25 años que ya es cuando se define el patrón sexual es el periodo que se llama discriminado que les comentaba anteriormente la persona ya decide y no es que toda la información que uno recibe es la que mande no la persona decide a través de determinadas contingencias qué conductas puede emitir socialmente y cuáles no entonces ahí empieza el autocontrol empieza también una menor cambio fisiológico menos variantes porque la discriminación la capacidad de discriminar se dice que no puedes hacer tantas variantes porque no se vería bien y ahí entran todas las creencias sexuales erróneas que hacen que uno se limite en su repertorio sexual además en sexualidad en sexología en la actividad sexual todo está permitido en una relación de pareja siempre y cuando los dos estén de acuerdo en hacerlo y no se sientan no causen daño ni dolor en la pareja vamos a definir lo que es sexo pero no lo hemos definido es una condición orgánica que diferencia al varón de la mujer es simplemente eso hay elementos genéticos cromosomas XX XY que son los que van a definir tu sexo en situaciones normales que es la mayoría de los casos también tenemos las gonas que son los ovarios en el caso de la mujer y en los testículos en el caso del varón que es lo primero que empieza a desarrollar inicialmente somos indiferenciados o sea tenemos el mismo tubérculo genital y a partir de la quinta semana van a presentarse los cambios consecuencia de los cromosomas consecuencia de las hormonas y empiezan a diferenciarse a través de los genitales lagonas o varios como les digo y testículos en el varón para después expresar un sexo fenotípico es decir cómo te ves cómo es tu apariencia externa y también intervienen acá los caracteres secundarios que se van a producir en la adolescencia primarios y secundarios cambios de la voz el sanchamiento del hombro en el caso del hombre el crecimiento de la masa muscular en el caso de una mujer se reduce la cintura aumentan los senos etc. todos estos cambios van a hacer que la persona modifique vaya identificándose como hombre o como mujer hay gente que cree que el sexo es un continuo que va de menos a más es decir que puede ser hombre mujer o intersexual ese es un error de concepto muy grande biológico porque tú puedes nacer hombre o mujer en esta etapa que te va formando o con alguna patología una alteración esa alteración tiene que ver con componentes hormonales falta de estrógenos con cromosomas que hay un cromosoma de más uno de menos etc. y esas son las patologías del sexo como por ejemplo síndrome de Turner síndrome de Kinefenter sello de hermaphroenterismo masculino o femenino que tiene genitales ambiguos pero eso no significa que sean intersexuales O sea, hay unos genitales que van a ser funcionales, otros no Pero la persona ya adulta va a decidir qué es lo que quiere o no quiere cambiar en el futuro Pero no podemos hablar de que existe sexo hombre-mujer o intersexual Como un hombre que puede ser hombre o mujer y que él va a decidir lo que es Eso no es de esa manera, no funciona así Por otro lado, estudia la sexología también la función sexual ¿Qué es la función sexual? Es expresar las actividades propias del sexo Pero una vez que hay una situación sexual O sea, todo estímulo sexual produce una respuesta sexual Siempre, o sea, todo estímulo siempre produce una respuesta Si el estímulo es de orden sexual, la respuesta que va a emitir el sujeto será de orden sexual Y esas características pueden ser observadas en situaciones de laboratorio Para poder saber cómo se activa tu función sexual, se puede observar Se pueden presentar diversos estímulos para que ésta se actúe Esta función sexual es innata O sea, nace con nosotros y se va desarrollando y vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo Entonces el aprendizaje y las experiencias hace que el sujeto empiece a discriminar Y ya se da cuenta de que está bien, que está mal, que de acuerdo a sus valores Que puede ser que está permitido o que no está permitido Esta lámina nos explica claramente cómo se produce la función sexual Entonces, siempre tiene que haber una cualidad que tenemos todos los seres humanos Y que es innata, que se llama el deseo sexual Eso que ven azul se presenta durante toda la expresión de la función sexual El deseo que solamente son las ganas, la motivación Lo que hace que tú busques a alguien para tener actividad sexual Lo que te permite consumir material erótico El hecho de fantasear, de colocar recuerdos, de acordar de alguna situación sexual Donde la pasaste muy bien, puede provocar el deseo sexual También es la posibilidad no solamente de buscar a alguien para tener actividad sexual Sino hacerla contigo mismo a través de la masturbación Que en sexología lo llamamos auto ejercicio de la función sexual Pero también es la receptividad Cuando tu pareja te busca o alguien te busca para tener actividad sexual Todo eso implica deseo Y está presente durante todas las fases de la respuesta sexual Para que haya una situación de estímulo sexual Tiene que haber alguien que administre este estímulo Por eso hablamos acá de administrador Este administrador puede ser un hombre O sea, puede ser una persona del mismo sexo Del sexo opuesto o de ambos sexos Ya que es donde empezamos a hablar En situaciones normales que el administrador puede ser homo, hetero o bisexual Pero por supuesto hay patologías Donde el administrador del estímulo puede ser un niño Que sería pedofilia Un anciano con un chico joven que sería gerontofilia Un animal que pedía zoofilia Y así un objeto que sería el fetichismo Que está considerado como un administrador Esas serían las alteraciones Pero las alteraciones normales serían hetero, homo o bisexual Por otra parte tenemos el método O sea, con qué estímulos se estimula sexualmente Y acá entran a cabo los sentidos Los cinco sentidos Más la imaginación, la evocación, los recuerdos, la memoria Ese es otro elemento que forma parte de la situación de estímulo sexual Y la frecuencia que implica Qué cantidad de veces quieres tener o tienes actividad sexual No es que quieras, tienes El deseo te dice qué cantidad de veces te gustaría tener O qué cantidad de veces fantaseas cada cuantos días Y la frecuencia es cada cuantos días tienes actividad sexual Y esta frecuencia es calificada en tres categorías Una frecuencia sexual alta Implica que tú tienes deseo sexual diariamente Varias veces al día O cada tres o cuatro días Una frecuencia sexual de deseo sexual media Es cuando va de cinco a nueve días Y una frecuencia sexual baja es la que va de diez a quince días Todas esas frecuencias sexuales son funcionales Es decir, son normales en estadística Con un criterio estadístico Pero son fisiológicas, son sanas Pero no siempre son iguales Puede ser que una semana tengas deseo sexual Todos los días Y la otra ninguna Y la otra dos Entonces va variando de acuerdo a la situación de tu entorno Por ejemplo, a la presencia de hijos Al estrés, al trabajo A discordias con tu pareja O a depresión O tristezas, melancolía, cualquier otra cosa Y la frecuencia sexual La cantidad de veces que tienes actividad sexual También está relacionada de la misma manera Hay frecuencia sexual alta, media o baja Y es evaluada con los mismos parámetros Cuando una frecuencia sexual excede de los veinte o treinta días Estamos hablando de una patología Estamos hablando de una frecuencia sexual muy baja Que es una patología Y cuando se produce el nivel de deseo Estamos hablando de un deseo sexual inhibido Es decir, que nunca hubo un deseo sexual o hipoactivo Que había deseo sexual y disminuyó Y ahora solo tienes deseo una vez al mes O nunca, o cada veinte días O cada tres meses Igual con la frecuencia La frecuencia es Cada cuánto tienes relaciones con tu pareja Puede ser que sea una vez al mes Cada dos meses, cada tres meses Estamos hablando de una patología Pero una frecuencia sexual excesivamente alta Es tener relaciones también todos los días Contigo mismo a través de la masturbación O con tu pareja que es otra patología No es hipersexualidad Sino es una frecuencia sexual excesivamente alta Y eso también va a traer consecuencias En tu relación de trabajo Por tu productividad que va a disminuir En los estudios Porque no vas a estar concentrado Sino pensando únicamente en tener actividad sexual Una vez que se produce esta estimulación Pasa la segunda fase Que es la respuesta sexual Acá ya empieza el nivel de excitación De orgasmo Todo esto tendría que ver con la respuesta Intervienen todos estos factores Sobre la respuesta Anatómicos, neurales, hormonales, vasculares Endoteliales, funcionales Porque está El cerebro Es el que procesa toda la información Que recibe el estímulo Genera una serie de neurotransmisores Y también hormonas que se incrementan La testosterona aumenta Por ejemplo cuando hay un estímulo sexual La prolactina disminuye Tanto en hombres como en mujeres Y también la dopamina Que activa el circuito de recompensa Del placer También se incrementa Entonces estos cambios Son los que producen la respuesta física De la erección En el caso del hombre Es la erección En la mujer La erección de clítoris Y también la lubricación vaginal Y ambas tienen que ver Con aspectos vasculares Es decir Si tu organismo está relajado Tu sistema arterial Va a estar también dilatado Y la sangre va a fluir con tranquilidad Y esa sangre va a llegar A los genitales En el caso del hombre Va a llegar a los cuerpos El pene está conformado Por dos cuerpos cavernosos Y un cuerpo esponjoso Esos cuerpos se llenan de sangre Por la estimulación sexual Y cuando se llenan de sangre Se produce la erección Porque el pene no es un hueso No es un músculo Está conformado Por estos cuerpos cavernosos Que son los que producen la erección En el caso de la mujer También pasa lo mismo El clítoris erecta De la misma manera También hay arterias Y también crece Y aumenta su tamaño Y también la lubricación Obedece al flujo de sangre Que llega cuando la persona Está relajada Y es la primera manifestación De la respuesta sexual El deseo Como les dije antes Es las ganas De tener actividad sexual Les explico todo esto Porque si no saben esto No van a entender La parte aplicada Ya en el adulto mayor A nivel de deseo sexual Un adulto mayor Por ejemplo Tiene el deseo Persiste En varones y mujeres En algunos más Que otros ¿Por qué? Porque cada uno Vive su sexualidad Y expresa su sexualidad De manera particular Diferente Y si has tenido Una buena vida Es probable Que tu deseo Sexual se mantenga Puede ser que disminuya Un poco A veces Y otras veces Lo recupere Pero no quiere decir Que desaparezca Hay cambios Como les dije Como cualquier cambio Producido en el envejecimiento Acá también puede haber Un cambio Si tienes por ejemplo No tienes pareja Y no te masturbas Puede ser que tu deseo Deje de expresarse O manifestarse Mientras una persona Tenga más actividad Consigo mismo O con una pareja Y tenga deseo Es más probable Que se mantenga En cambio Si tú dejas de ejercerlo Dejas de tener deseo Dejas de tener actividad sexual Vas disminuyendo Esa intensidad Y no te provoca Y te vas acostumbrando A vivir Sin este deseo Porque lo vas bloqueando O lo vas inhibiendo Por diversos motivos Que vamos a ver después Es mayor en hombres El deseo sexual La mujer es como que Disminuye un poco Pero también se mantiene Pero como les digo Depende de cada pareja Estos son No es aplicable a todos O sea No hay reglas De sexología O recetas Que te digan Tienes que tener Actividad sexual Tres veces por semana En una relación De pareja O tienes que tener Deseo siempre O cada vez Que ves a tu pareja Tienes que tener ganas Cuando ves a tu pareja Desnuda Eso no funciona así Cada uno Necesita su propio estímulo Y hay que aceptar Respetar Valorar y comunicar Las diferencias que hay Entre cada uno De los miembros De una pareja Las presiones Sociales Puede ser Que hagan Que el hombre Tenga más deseo sexual Esto también Se ha hecho En investigaciones Que después Vamos a verla Que es decir Un hombre exitoso Siempre en nuestra cultura Es el que tiene Más parejas Y si tiene Por eso Los hombres Se compran carros De alta gama Porque son una forma De atraer parejas Independientemente De la edad que tenga Entonces El hombre exitoso Con sus pares A cualquier edad Es el que tenga Más parejas Más experiencia Mejores condiciones Y que es más aceptado Por las mujeres En este caso ¿No? El bajo deseo sexual En la mujer También se puede deber A Las pocas posibilidades Que tiene De tener Relaciones sexuales Ejercer las funciones Sexuales Tener actividad sexual Entonces Acá entra un poco Ya La parte Evolutiva ¿Por qué? Porque la mujer Ya no tiene Capacidad reproductiva Entonces Si pensaste Que Lo único importante En una relación sexual Era El afecto El placer Y la reproducción Y ya no lo eres Es como que Algunas mujeres Sienten que ya No son férfiles Entonces ¿Para qué van a tener Actividad sexual Si no Disfrutaron Anteriormente Porque no hay amor Afecto con su pareja Y no hay placer Estos tres parámetros Que les hablo Placer Amor Afecto Y reproducción Son independientes Pero Se pueden juntar O sea No depende Uno del otro Pero lo ideal En una pareja joven Es tener los tres Amor Afecto Placer sexual Vas evolucionando Y vas Haciéndote Adulto mayor ¿Qué afecta El deseo sexual En el adulto mayor? Los problemas Económicos Generalmente No todos Tienen buenas Jubilaciones No tienen trabajo No A partir de los 60 años Te va a costar más Encontrar un empleo nuevo La jubilación Que te hace sentir Que ya no Eres productivo Que dependes De otras personas Que nadie te valora Nadie No eres importante Para nadie No te necesitan Desde el punto de vista Laboral Aunque tenga la experiencia Que tenga La fatiga O sea El hecho De cansarse mucho Sobre todo Personas que han tenido Una vida Anterior Muy sedentaria Es decir No hacían ejercicio No se alimentaban bien Etcétera Las enfermedades Que puedas tener O sea Tener una vida Saludable Es muy importante Para el desempeño De la sexualidad No quiere decir Que tener sexo Te va a dar salud Pero si Si tienes salud Vas a probablemente Tener O poder disfrutar De tu sexualidad Durante más tiempo El alcohol Y la alimentación También O sea Una alimentación Alta en grasas Consumo excesivo De alcohol Fumar Consumir drogas Todo eso Va a afectarte Cuando eres joven Para tu vida Sexual adulta Si la persona Sigue tomando Y sigue alimentándose mal No saludablemente Entonces va a verse Afectada Su actividad sexual Y el miedo A fallar Es un miedo Muy grande La inseguridad Porque es probable Que en algún momento Un hombre Pierda la elección Eso puede pasar Pero es un suceso Eventual Es algo que No necesariamente Se va a repetir Pero en el adulto mayor Cuando empieza a presentarse Más frecuentemente Ya piensa Que ya no va a funcionar Le da miedo Quedar mal Con su pareja Y prefiere evitar El encuentro sexual Y eso hace Que tú inhibas Tu deseo Porque Que te presenten A tu pareja En una habitación Es algo Que te genera Ansiedad Miedo Y vas a bloquear Tu funcionamiento sexual Entonces Todos estos factores Van a hacer Que tu deseo Se esconda Se inhiba O que disminuya Y a veces Hasta desaparezca También la monotonía Tener una vida sexual Muy rutinaria Por ejemplo Tener relaciones sexuales En posición de misionero Hombre arriba Mujer abajo Con la luz apagada De noche En la habitación Es una vida rutinaria Y eso también Genera que Disminuya el deseo Porque no estás Disfrutando Y ya te aburriste De tener lo mismo Siempre Es como Comer helado de vainilla Todos los días Cada vez que vas a comer Un helado Pides vainilla Incluso En el sentido Común Le dicen Sexo vainilla Cuando es monótono Es aburrido Y el varón Es más sensible O quiere variar menos Por este motivo Por el miedo a fallar Ya sabe que funciona Para él Se siente seguro En una posición Determinada Y no intenta cambiar No intenta variar Y si varía Se preocupa Y tiene el riesgo De perder la elección Y le va a pasar Porque él está ya pensando Voy a perder la elección O voy a disfrutar Y son las profecías Autocumplidas Cuando tú piensas Que algo malo Te va a pasar Te va a pasar Y en el caso De la vida sexual También pasa No solo en adultos Pero también en jóvenes Y en adolescentes La frecuencia sexual Que es el otro criterio Que les decía Es por ejemplo La cantidad de veces Que tiene esa actividad sexual Los estudios de 15 En 1948 Él hizo la investigación De su dom Más grande que se ha hecho A nivel mundial En Estados Unidos 15 era un solo No era un sexólogo Ni era médico Y él empezó a investigar La conducta De las abejas Entonces ahí se dio cuenta De un estudio Un cuestionario Muy grande A nivel Como les digo De todo Estados Unidos Que fue un best-seller Era la respuesta sexual Humana En el hombre Y ahí Empezó a darse cuenta Con las encuestas Que hacían Eran profesionales Entrenados por él Que hacían Las encuestas Presencialmente Encontró que Por ejemplo Los mayores De 18 a 20 años Tenían actividad sexual Ya sea solos O con pareja 3.21 veces por semana Cuando tenían 45 a 50 Disminuía A 100 A 1.8 veces por semana Y cuando era mayor De 50 años Era 0.9 veces por semana O sea Casi una vez por semana A veces Otra no Entonces iba disminuyendo La frecuencia sexual Pero generalmente Esto pasa Por falta de información O por prejuicios O por la cultura En la cual tú vives Cuando él publicó Su primer libro De La respuesta sexual En los garones Los hombres Fue un éxito Cuando publicó A las mujeres Fue terrible La fundación Rockefeller Fue la que lo financió Pero el segundo No Y perdió su trabajo Perdió todo el Aporte económico Que tenía ¿Por qué? Porque estaba hablando De que las abuelitas Se masturbaban Y nadie se quiere Imaginar eso Que eran adultas mayores Que había infidelidad En mujeres Y en hombres Que las mujeres También se masturbaban Tenían tanto deseo Sexual con los hombres Habló de orgasmo Y era un tema tabú En esa época Del cual no se debía Hablar para nada Posteriormente Master y Johnson En la década De los 60 Son los primeros Que empiezan A investigar El comportamiento Sexual humano En situaciones Experimentales Es decir Ellos provocaban Orgasmos Con determinada Tecnología Y determinados Equipos Y veían Las respuestas Que hacían Produciendo Con voluntarios No eran Al inicio Trabajaba Con prostitutas Pero después Trabajó Con personas Que iban A la consulta Y que querían Ser voluntarios Porque sabían Que era importante Conocer Cuál era el mecanismo De la respuesta sexual Que cambios Que cambios se producían Genitales Y no genitales En hombres Y mujeres Durante una relación sexual Cambios corporales Y cambios En la conducta Y el comportamiento Y en la expresión De su sexualidad Entonces ellos Ellos encontraron O mejor dicho Diseñaron Un gráfico Con el ciclo De la respuesta sexual Que tenía Diversas fases Y ellos Lo definieron Como modificaciones Que pasan En forma gradual Poco a poco Y progresivamente Que lo denominaron El ciclo sexual Y que es el ciclo Que se usa ahora Con algunas Mejoras Con algunos cambios Que han surgido Y que te permiten Estudiar y comprender La respuesta sexual humana Esa respuesta Tiene varios ciclos Tenemos acá Por ejemplo El deseo Que yo les dije Que está presente Durante toda la actividad sexual Después Cuando hay deseo sexual Y tienes una actividad sexual Solo Con pareja Empieza la primera fase Que es la fase de excitación En esta fase Es lo que les comentaba Dormente Cuando una persona Está excitada Se produce la erección En el hombre En la ubicación En la mujer Y la erección de clítoris Pero también Hay cambios no genitales Por ejemplo Se erectan Los pezones Tanto en el hombre Como en la mujer Empieza un rubor Sexual O sea Se pone roja La parte del pecho O abajo de los senos Los senos de la mujer Aumentan de tamaño El pene Progresivamente Va levantándose Porque la erección No es automática Ni gradual Pero también Se incrementa Los testículos Se van pegando Al cuerpo Y se van poniendo Más duros En el caso del hombre Todos estos cambios Que son genitales Hacen que se produzcan Otros no genitales En el caso De la mujer Los cambios genitales Por ejemplo Hacen que los labios mayores Se pongan de color Rojo Oscuro Tipo vinotinto Los menores también El clítoris Erecta El clítoris Es como un micropene Tiene cuerpo Tiene glande Como el pene Que es la cabeza Del pene Y en este caso El clítoris El prepucio Que recubre la piel Que recubre El glande Ferretrae En la mujer Igual pasa en el hombre Y queda expuesto A toda la parte sensible Y lo que uno ve En el clítoris Es solamente La punta del iceberg El clítoris Por dentro Tiene bulbos Y raíces Que son Muy susceptibles De ser estimulados La vagina En esta etapa De la mujer Aumenta de tamaño Y de profundidad Para recibir el pene Porque va a haber La penetración Probablemente En el caso Del hombre Ya acercándose A la meseta Impulsa un líquido Preseminal Que es como Un agua de coco Transparente Pegajosa Que puede causar Embarazo En algunos casos Muy pocos Realmente No porque ese líquido Contenga Espermatozoides Sino que ese líquido Producido por la glándula De Cooper Lo que hace es Liberar La vía De la uretra Para que el semen Sague expulsado Porque es el canal Por donde va a salir Expulsado hacia afuera Entonces El ambiente alcalino Lo tiene que neutralizar Y lo hace Esas glándulas Es la función Que tiene Para que salga con fuerza Porque el fin Biológico Del acto sexual Es la reproducción Y es un fin Evolutivo También siempre ha sido así Entonces Ese organismo Ese líquido Puede arrastrar Espermatozoides De una eyaculación Pasada Los espermatozoides Viven 72 horas Dentro Del cuerpo O de un ambiente Apropiado Ya sea en el hombre O de la mujer Entonces Si quedaron Espermatozoides De un sueño Nocturno Húmedo Donde hubo Ejaculación De una masturbación O de un encuentro Sexual Anterior Pueden llegar A La vulva Penetrar a la vagina Entrar a la vagina Y causar embarazo La posibilidad Es mínima Un 14% De posibilidades Según los estudios Pero existe Entonces Yo recomiendo siempre Que a la persona Que usa Preservativo Cuando tiene Relaciones sexuales Antes de que haya Contacto Pene vulva Utilice Preservativo Porque no es que haya Eyaculado Ese líquido Puede hacer Que se cause Un embarazo Y además El método De eyacular fuera Tampoco sirve ¿Por qué? Porque el líquido Presiminal Ya está adentro Mayor posibilidad Todavía De causar Un embarazo Después viene El orgasmo Y la eyaculación En la segunda fase El orgasmo También tiene Es definido Diferentes formas De las mujeres Que los hombres Hay mujeres Que Peñizcan Lloran Gritan Muerden Tienen La sensación De pérdida De conocimiento Hay formas Muy variadas Hay otras Que no es tan intenso Es algo Una sensación De placentera Después de haber Habido una estimulación Sexual En esta parte De acá Pero el orgasmo Hace que la persona Después Que lo tiene Relaje En el caso De la mujer En el caso Del hombre Son dos eventos Diferentes Orgasmo Y eyaculación Primero es el orgasmo Que son contracciones Musculares En hombres y mujeres A nivel genital Y extra genital Esos movimientos Son involuntarios Hay una miotonía Es decir Una concentración Una Apretar músculos Y desotarlos Involuntariamente Hay un espasmo Cardopedal Que los dedos De los pies Se extienden Y regresan Tanto en hombre Como en mujer Mayor en mujer Todavía Hay tensión En diversas partes Del cuerpo El esfínter anal Se contrae Y se suelta Efecto del orgasmo Los testículos También se mueven Hay movimientos En el útero Hay movimientos En el pene En la base del pene En el escroto En diferentes partes Del cuerpo Se produce Este orgasmo Y ya En el caso Del hombre Es el punto De no retorno Cuando hay el orgasmo Viene inmediatamente La eyaculación No hay vuelta atrás Pero el hombre Podría identificar Que ya está En el orgasmo Para cambiar El movimiento Disminuir Variar un poco O retirarse Y después continuar Haciendo que la eyaculación Venga un poco más tarde Una vez que el hombre eyacula Y la mujer Viene un periodo De resolución Donde todas las hormonas Que se habían Incrementado En esta fase De la excitación La testosterona La prolactina Disminuyen Y cuando disminuyen Disminuye el deseo Y disminuye No va a haber erecciones Ni va a haber lubricación Pero en el hombre Sí En el hombre Este periodo Va a afectarlo Más que la mujer ¿Por qué? Porque la mujer Puede continuar Teniendo una actividad sexual Y si no está lubricada Puede usar lubricante vaginal El hombre no Hay un periodo Refractario Que puede demorar 10 minutos 20 minutos Cuando tienes 15, 18 20 años Hasta Ir incrementándose Una hora Dos horas Tres horas O hasta 24 horas Para volver a empezar Otra vez Este ciclo De la respuesta sexual Y todo esto Tiene un tiempo De funcionamiento Es decir Cuando situaciones Preliminares Favoreces La posibilidad De que tu pareja Tenga orgasmo Si vas directo Añarán o no Porque ella no va a tener Posibilidad de lubricar De excitarse De pasar a esta segunda fase Y es más complicado Que llegue al orgasmo El orgasmo No es considerado Tampoco una meta O sea Tú puedes tener Placer sexual En esta etapa de acá Y te quedas acá Y ahí pasó Y perfecto Disfrutaste del sexo oral De masturbación De caricia De lo que quieras De las variantes sexuales Que hay Y con eso está listo No tienes por qué Cumplir todo el ciclo Pero la gente Piensa que sin orgasmo Es un coito De medio pelo Que no valió la pena ¿Por qué? Porque no se presentó Y no se dan cuenta Que no Todo es orgasmo No Tú puedes disfrutar Una actividad sexual Con penetración Y la prueba La tiene Cuando eras adolescente Que tenías novia No tenías dónde Tener actividad sexual Y solamente Se tocaba Se acariciaban Podía haber eyaculación Solamente con toques Sin penetración Y la disfrutaban Porque al final Nadie te quita Lo bailado Lo que disfrutas acá Ahí se queda Y puedes terminar acá Entonces No tienes que buscar Obsesivamente El orgasmo Como una meta Y esos son los errores De concepto Que causan muchas veces Frustraciones Porque si una mujer No alcanza el orgasmo Le va a echar la culpa A su pareja Que no es buena Que no la estimuló Y esta es otra Creencia errónea En sexología El orgasmo Es responsabilidad De cada uno Y pedirle a tu pareja Que tenga tres coitos seguidos Y por qué solo uno No dos Si no tienes Información sexual Lo que vas a hacer Es generar Inseguridad Y frustración En tu pareja Que vas a considerar Que no es bueno Porque no te hace Cansar el orgasmo O porque no tiene Dos o tres encuentros seguidos Cuando biológicamente Es imposible Que se produzca O hay muy pocas Probabilidades Que pasen Además Las elecciones No dependen De el hombre El hombre no decide Voy a tener Una erección El pene Tiene vida propia Y decide Lo que va a hacer Cuando se debe Erectar Y no estar Relacionado con nosotros Estar relacionado Con el sistema Nervioso autónomo Y nosotros No podemos Tener control Sobre él El otro Elemento Que interviene acá Es el tiempo Es el tiempo O sea Cuánto dura El encuentro sexual Si tú haces Buenos premios Puedes lograr Lo que quieras Igual que tu pareja Ambos Porque los premios No son solamente Para la mujer El hombre también Lo necesita El hombre no tiene Por qué tener una erección Apenas ve a su pareja Desnuda Eso es un proceso Gradual Que se produce Poco a poco A veces sí A veces no A veces demora más A veces menos Pero un acto sexual No tiene que depender Ni de la erección Del hombre Ni del orgasmo De la mujer Para ser Calificado O evaluado Como bueno Una vez que el hombre Penestra También hay una Un error de concepto Muy grande En la duración De la penetración El hombre espera Durar Como en las películas Pornográficas Que es su instructor sexual Generalmente Porque nadie te habla De esto En la familia Ni en el colegio Entonces el hombre ¿Qué espera? Que el encuentro sexual Dure por lo menos Veinte minutos Media hora Y el promedio En las investigaciones Arroja A nivel mundial Y a nivel universitario No universitario Te dicen que Un encuentro sexual Dura de tres A siete minutos Y eso es suficiente Para que la pareja Si ha tenido buena estimulación Tenga posibilidades De lograr el orgasmo Es decir La mujer A los dos Tres minutos La penetración Podría tener su orgasmo Porque ya Ha sido Suficientemente Estimulada Voy a tomar agua Así que si tienen alguna pregunta Que quieren hacer Una duda Porque veo en el chat Que hay tres preguntas No sé si son comentarios Que vamos a verlos Buenísimo Buenas tardes a todos Doctor Entonces ¿Cómo debe vivir su sexualidad El adulto mayor Y cuáles serían los beneficios De la sexualidad Una mujer de 70 años Puede tener relaciones sexuales ¿Qué aconseja A un adolescente Que nunca ha tenido relaciones sexuales Hasta ahora Que tiene 30 No tiene amigas Vive en su casa Con sus hermanos Padre y no sale Muy buenas las preguntas Ahora vamos a pasar Lo que pasa es que yo no puedo hablar De este tema Si ustedes no conocen Lo que estamos hablando Porque Todo esto que vemos acá En la respuesta sexual Va a tener cambios Y modificaciones En el adulto mayor Pero para poder enseñarles Cuáles son las diferencias Tiene que conocer La fisiología sexual Antes de ser adulto mayor ¿Ok? Ahorita pasamos A cómo vive su sexualidad Una persona mayor respetente Vamos a esta Que está interesantísima De un adolescente Que nunca ha tenido Relaciones sexuales Hasta ahora Que tiene 30 años O sea Esta persona Por ejemplo Es muy probable Que tenga déficit De habilidades Para el cortejo Está aislado Está encerrado Y no ha desarrollado Ninguna posibilidad De hacer contactos Con otras personas Esta es una patología Relacionada Con la sexología En cuanto a Hay patologías De sexo De función sexual O sea Las patologías Se dan Voy a aferrar esto Un segundito Ok Las patologías Se dan a nivel De excitación De meseta De orgasmo De deseo De resolución De periodo refractario Y de tiempo De funcionamiento En todas estas áreas De la respuesta sexual Pueden haber patologías Estamos hablando Ya del funcionamiento O sea Por ejemplo Una persona Que tiene difusión Que no tiene erecciones Es una patología A este nivel De excitación Porque no hay erección Una persona Una mujer Que no tiene orgasmo Tiene una patología Que se llama Difusión orgásmica Tipo 2 Una persona Que no tiene deseo También puede ser Deseo sexual Inhibido O inactivo Una persona Que tiene un periodo Refractario Muy largo Se llama Tiempo Periodo Refractario Excesivamente Prolongado Y en tiempo De funcionamiento Sexual Demasiado corto Puede ser Ejaculación Precoz También acá En la excitación O puede ser Demasiado retardado Y no eyacula Y seguiría Ejaculación retardada Entonces Todos estos Estas fases Tienen sus patologías Ahora vamos El adolescente Lo que tiene que hacer Es ir a terapia Para mejorar Sus habilidades sociales Autoestima Asertividad Comunicación Hay entrenamiento Para ello Para salir De ese ambiente Y hay que analizar También Qué es lo que pasa Con el ambiente En su familia Porque esto Interviene también En eso Y qué tipo De información Has recibido O sea Tú recibes Mucha información A lo largo De tu vida Como les digo Y muchas veces Esa información Es represiva Y relacionada Con una sexualidad Que no es sana Te dicen que no Que no debes relacionarte Que seas cochino Que seas sucio Que no puedes hablar De sexo Que no tienes relación Hasta que no te cases Pero si tú No tienes contacto Con otras personas Es muy pocas probabilidades Existen muy pocas Probabilidades De que tenga pareja Ahora la persona Podría masturbarse Pero hay personas Que tienen sus primeras Experiencias sexuales Por X motivos A los 30 o 35 años Y eso no quiere decir Que no van a poder disfrutar O que no puede cambiar Puede cambiar Pero si él No va a una consulta O no acepta Cuáles son sus limitaciones Hay que ayudarlo ¿No? Ahora hay personas Que son asexuales Que es una orientación Con la que yo No estoy de acuerdo En esa clasificación Yo pienso En una persona Asexual Es una persona Que no tiene deseo sexual Por tanto es una patología Porque el deseo sexual Es innato Entonces es simplemente Antes le llamaban Anorexia sexual Es un deseo sexual Inhibido Que no existe No lo manifiesta Por motivos religiosos De valores Una mala experiencia Un intento de violación Mil cosas Pueden pasar Ahora vamos al tema Que te interesaba En el adulto mayor ¿Cómo es la respuesta? En el caso De una mujer Por ejemplo Para poder excitarse La figura es más plana Como ven acá Necesita más tiempo Más tiempo De estimulación La lubricación La lubricación Puede ser más lenta Y si no se produce Porque hay déficit De testosterona Puede utilizar lubricantes O puede hacer Un tratamiento hormonal Sustitutivo Que haga que Mejore su lubricación Las paredes De la vagina Son muchísimo más finas Y tienen menor capacidad De expansión Entonces puede hacer Que le duela La penetración Pero Lo que tiene que hacer Es utilizar Lubricantes vaginales También que le van a facilitar Y van a impedir Que se presente el dolor Las glándulas De Bartolino Que producen la lubricación No van a tener Tanta intensidad Y el proceso De excitación En definitiva Es más lento Necesita más caricias Más afecto Más reconocimiento Más aceptación Pero ella también Tiene que aceptar Su cuerpo O sea Tiene que mejorar Su autoconcepto Su autoestima Sentirse que todavía Es deseada Cuando está con su pareja Porque eso va a hacer Que el proceso De excitación Se mantenga Y tiene que aceptar Que hay cambios Cambios de envejecimiento Que la respuesta Cambia Pero no desaparece O sea Todavía puede disfrutar De su sexualidad Los orgasmos Vayan a ser menores Hay mujeres Que son poliorgásmicas O son multiorgásmicas Y que tienen Varios orgasmos En un mismo encuentro sexual Esto en la mujer Mayor En la adulta mayor Disminuye Puede tener menos orgasmos No en todas Acuérdense que Todos vivimos La sexualidad De manera diferente Y esto Los orgasmos Tampoco van a ser De tanta intensidad Pero van a estar ahí Van a estar presentes Y se lo van a disfrutar O sea No es que desaparecieron Y eso puede ser En su relación de pareja O con ella misma El tiempo Por lo tanto Va a ser mayor Porque requiere De mayor estimulación Para poder alcanzar El orgasmo Y que no es Un pico tan elevado Como en la gente Más joven En el caso del hombre La excitación La erección Tarda más en aparecer Es muy poco probable Que un hombre mayor Tenga eyaculación Precoz o rápida Porque el tiempo Que dura También va a ser mayor Necesita más estimulación Y la erección No va a ser tan dura O tan firme Sobre todo Si tiene algún problema Arterial O sea Hay calcificación En las arterias Porque eso va a afectar También las fricciones Hay gente que Cree que el tamaño Del pene Disminuye con la edad Y no es cierto No es que disminuye El tamaño del pene La percepción Que se tiene Del tamaño del pene Es diferente Porque generalmente El tejido adiposo Que tienen Los hombres En el abdomen Aumenta Y él no puede ver Su pene Y la pareja Tampoco está cubierta Por la grasa Que esté en ese lugar Además También puede ser Que las arterias Hagan que la erección No sea tan grande Porque no llega Tanta sangre Por el mismo proceso De envejecimiento Que las arterias Se contraen Y no entra El flujo Sanguíneo tan fuerte O con tanta velocidad Va a tener Orgasmo Y aculación Pero El orgasmo Va a ser más corto O sea Ya no va a ser Tan exagerado Como cuando es joven El volumen Del líquido Va a ser menor Del líquido seminal Y el semen Va a salir expulsado Con poca fuerza No tan grande El color El color El color también va a variar Es más transparente Y es menor La cantidad De semen Que va a expulsar El periodo Reflectario Una vez que tiene Una eyaculación Va a ser más largo Va a demorar 24 horas Un día Dos días Depende De cada persona También Y de cómo ha vivido Su sexualidad Entonces Estos son los cambios Que se dan En En la parte sexual No sé Si responde La pregunta Que me hiciste Pero Que van a disfrutar De su sexualidad Van a continuar disfrutando Déjenme ver Acá Fuentes diagnósticas O sea Cómo sabemos Cómo está viviendo Un adulto mayor Su sexualidad A través De la observación En situaciones De laboratorio Que en Perú No se hacen Pero en países Como en Venezuela Que hay un centro De laboratorio De investigación Si son observados Como en el estilo Master y Johnson Durante la actividad sexual No es que haya alguien Con ellos Son observados A través de cámaras O filmaciones Ya también De los reportes verbales Del interrogamiento De interrogación Que tú le hagas al paciente En una anamnesis Hay que preguntar Si ha habido cambios En la vida sexual Cuándo empezó En qué momento Se originó Y a causa de qué Si hubo una circunstancia especial Hubo algún cambio Algún comentario De su pareja Porque estas personas mayores También pueden tener Actividad sexual Con personas menores Sin llegar a ser Patologías O sea No me refiero A que va a tener Relaciones con un adolescente Pero con una persona De 70 O 60 Puede estar Con otra de 40 O 50 Que no es adulto mayor Entonces Esas variantes También hay que considerarlas Durante la intervención Hay que analizar En la anamnesis En el interrogatorio Que ustedes hacen Cómo está su nivel De deseo sexual Y qué cantidad de veces Tiene actividad sexual A través de la masturbación Y del coito Yo siempre aconsejo Que nunca le preguntes A un paciente ¿Te masturbas? Porque te va a decir que no Hay que verlo Como natural y evidente Y obvio La pregunta debe ser ¿Cuántas veces A la semana te masturbas? O cada cuántos días Te masturbas Tanto para hombres O para mujeres Espontáneamente Te va a decir Una, dos Casi no me masturbo Pero si tú le preguntas ¿Te masturbas? Te van a decir No Por los temas Socioculturales Que son los que te limitan Y consideran Que la sexualidad Es algo íntimo Que no se debe hablar Es difícil Para una persona Ir al inicio A un sexólogo Porque es como Permitir que un extraño Se meta en tu vida íntima Pero no es así Además es un tema común Si vas Porque tienes una patología Una enfermedad Tienes que ser sincero Y ahí está la habilidad Del terapeuta Para hacerte ver Que puedes conversar De este tema Como de cualquier otro Como que tienes Dolor de barría Dolor de cabeza Etcétera Tienes que preguntarle Por su nivel De información sexual Que generalmente es nulo Porque no hay Información sexual Sobre estos temas Ni en la adolescencia Ni en la juventud Ni en la edad adulta Tienes que ver Que otras alteraciones Ha tenido Antes De ir a terapia O las tiene ahora Es decir Si tiene dificultad Para lubricar Hay un déficit De lubricación Hay un exceso De lubricación En la mujer En el hombre Hay eyaculación rápida Precoz Si hay Problemas de elección Si hay problemas De orgasmo Si disfrutan De la actividad sexual O no la disfrutan O sea Todo ese interrogatorio Está relacionado Con alteraciones En esa respuesta ¿Cómo se encuentra Su nivel de autoestima? ¿Se siente bien Consigo mismo? ¿Acepta los cambios Producidos Por el envejecimiento? Su historia personal O sea ¿Cómo ha sido Su vida sexual Antes Del envejecimiento? Entrar En el proceso De adulto mayor Porque eso es muy importante Porque uno envejece Como ha vivido Y en base A tu vida sexual Anterior Tú vas a poder Predecir Lo que va a pasar En el futuro Y la presencia De errores De conceptos Mitos O creencias Erróneas Sobre la sexualidad Por ejemplo Pensar Que ya no puedes disfrutar Porque eres mayor Que ya Es una fábrica Que hay que clausurar O unos En el caso De la mujer Entonces Que no puedes tener Porque se va a ver mal Que van a decir Tus hijos Si tienes pareja O si estás con otra persona Vamos a ver acá La pregunta No sé por qué No puedo Acá está No puedo Olir el chat Es verdad que cuando un hombre Sufre de hipertensión arterial Baja su líbido Dirección No la baja Por la hipertensión No la baja por la hipertensión Solamente Pero también por el consumo De los medicamentos Puede bajar el deseo Y puede bajar la frecuencia Pero si es por causa Del medicamento Si estás tomando medicamentos No va a haber ningún problema De hipertensión Porque está controlada Y la sangre Y la sangre va a circular Y si es efecto De un medicamento No todos los medicamentos Afectan igual Si tú notas Que Por ejemplo Desde que empezaste A consumir Un medicamento Antihipertensivo O un antidepresivo Tienes que decirle a tu médico Para que te cambie De medicamento Y como les decía No todos los medicamentos Afectan por igual A todas las personas Algunos sí Algunos no La sexualidad Y la vejez Es un mito O realidad Es una realidad La sexualidad Existe Y la disfrutan muchísimo Hombres y mujeres En forma diferente De cuando eran jóvenes Pero la siguen disfrutando Vamos a continuar Master y Johnson Plantean tres condiciones Para disfrutar De la sexualidad Con el paso de los años Eso tiene que ver Con disfrutar De salud O sea Si tienes buena salud Puedes disfrutar De tu sexualidad Si estás enfermo No te controla Si tienes problemas De hipertensión Tienes problemas De depresión Estás consumiendo medicamentos Tienes diabetes Tienes sobrepeso Excesivo Entonces Todo eso va a influir En tu sexualidad Obviamente Pero si tienes Una salud Razonablemente buena Puedes seguir ejerciendo Tu función sexual Hay personas Que las operan Del corazón Por ejemplo Piensa que su vida sexual Se terminó Porque temen Que les vaya a dar Un infarto No les va a pasar nada O sea Depende de las condiciones O sea De la situación Que después vamos a ver Que se recomienda Para una sexualidad En la tercera edad Apreciar la sexualidad Es decir Si tú disfrutas De la sexualidad La disfrutaste Puedes continuar Disfrutándola igualito O sea Con cambios En la respuesta Pero con ganas Con deseo Y disponer de pareja Que es el problema Más grande Muchos adultos mayores Ya no tienen pareja Por varios motivos Y la experiencia clínica Demuestra Por ejemplo Que por qué Una persona sana No tiene actividad sexual Cuando ya es mayor Y renuncia Es por motivos Psicológicos O culturales Piensa que ya No tiene sentido Porque ya es mayor Y ya no tiene Por qué disfrutar Entonces se privan De un placer Por errores de concepto O por qué dirán Y tú tienes que ver más Lo que tú sientes Lo que te gusta Lo que te preocupa Y conversarlo con tu pareja Si la tienes Pero seguir Y si no la tienes Hay sitios De adultos mayores Hasta los geriátricos Paseos Reuniones Donde puedes conocer gente Y puedes tener Actividad sexual Por supuesto Siempre segura Y consensuada Los factores Que afectan La sexualidad Que hacen que disminuyan En lo que Preguntaste anteriormente Su estado de salud Si estás enfermo Constantemente Y no te cuidas No vas a tener ganas De tener sexo Los medicamentos Que consumen El efecto secundario Del medicamento Incluso para la diabetes Tu nivel de autoestima Cómo te percibas Cómo te ves Cómo te sientes Qué piensas de ti mismo El autoconcepto La familia Que te diga O te censura Si tú quieres salir Si conoces a alguien Y que te digan Tú ya no sos para eso Ya está muy mayor Entonces te van Coactando Tu libertad Y tu sexualidad La actitud Es ante los cambios Que se produce Con la edad O sea Si tú Te sobrevaloras Mejor dicho Te baja Tu nivel de valoración Sobre ti mismo Probablemente Te sientas mal Y no quieras salir No quieras conocer gente Y las expectativas Que tengas De proyecto de vida Un adulto mayor No debe estar encerrado Sufriendo Pensando ya Esperando a la muerte Tiene que estar activo Haciendo cosas Trabajando Siendo productivo Leyendo Escribiendo Fue un ejercicio Caminando Todo moderado Pero Algo que le dé sentido A la vida Y los hábitos alimenticios Que te alimentes bien Sigas alimentándote bien Y no consumas alcohol En exceso ¿Por qué las mujeres Renuncian a su sexualidad? Porque se quedaron viudas Muchas veces Y ya piensan Que no quieren A otra persona más Por alguna disfunción sexual Falta de deseo Falta de lubricación No llega al orgasmo Hace que Se rindan Y digan No Hasta que llego En vez de buscar ayuda Errores de concepto Porque piensan Que la sexualidad Es solamente para jóvenes Y con fines De placer Pero reproductivos Por enfermedades Como mencionamos antes Presiones de la familia Que te impiden Y te dicen Mamá Tú ya no estás para eso No puedes salir con nadie Y El bajo deseo sexual Que es una patología Que es una enfermedad A pesar de los cambios Que se produce La respuesta sexual Por lo tanto Sigue vigente Cambia en intensidad Pero no quiere decir Que desaparezca Y eso Está relacionado Muchas veces Con la vida sexual Que tuviste Antes De llegar A esta edad Ahora ¿Por qué los hombres Renuncian a su sexualidad? Porque se aburren Por rutina Por monotonía Y ya se cansaron Pero es por culpa de ellos También por preocupaciones Profesionales No tener trabajo Estar en una mala situación Económica El estrés El cansancio físico Mental Si es que trabajas El exceso De un consumo de alcohol Mal alimentación Y fumar Falta de información sexual Y porque también crees En lo que dicen los demás Y piensas que ya no debes Tener actividad sexual Entonces acá se enfrentan Los dos modelos Tu organismo quiere Y está capacitado Para tener Una respuesta sexual Fisiológica Tiene fricciones Tiene lubricación Que cambie La duración Se alargue más El proceso No importa Pero están Presentes Entonces Tú Si analizas Estos dos conceptos Conversando con tu pareja Puedes diagnosticar Cómo está la situación Con tu pareja Y le permite a él Darse cuenta De que está equivocado Y su respuesta Está con cambios Pero funciona Y que no importa Lo que diga la sociedad Tú no estás haciendo Nada malo Si te enamoras O conoces a otra persona Tienes derecho a salir A estar en reuniones sociales Mucha gente Dice Es que no sé Qué conversar Si voy a una reunión Porque ya no tengo tema Bueno Métete al tema Métete a inteligencia artificial Y pregunta ¿De qué temas Podría haber Una reunión social Que sean interesantes? O sea Busca cómo salir de esto No tengas miedo tampoco A la tecnología Y a buscar información Y darle herramientas Para que tome decisiones Es decir No puede tampoco Tener relaciones Con cualquiera Tiene que cuidarse Tiene que usar preservativos Si no tiene pareja Y tiene que empezar A interrelacionar Más con otras personas Porque usáis redes sociales Para personas mayores El modelo fisiológico Es el que te dice A ti cómo soy Biológicamente Entonces Cuando tú usas Este modelo Para hacer una consulta De un adulto mayor Tiene que conocer Si tiene erecciones Si tiene lubricación Cómo está Su funcionamiento ¿Está preservado o no? Cómo se activa Su función sexual o ella O sea Usa pornografía Nada más Eso le impide Reafronarse con gente Solo se masturba Entonces Eso es importante Para conocer Y acá La unidad básica Es la variante O sea La posibilidad de variar Y Se dice Cómo soy Entonces Los cambios Biológicos Que se presenten En un adulto mayor Ya Biológicamente Disminuye Su vello púbico La bolsa De los testículos Crece y baja Así como Crece en las orejas Y la superficie Es más lisa No es tan rugosa Que cuando es joven La erección Requiere más tiempo Y es menos firme Como les decía Se reduce El tamaño De los testículos Aumenta El tamaño De la próstata Disminuye Los niveles De testosterona Eyacula Con menos fuerza Y tampoco Hay líquido Eyaculatorio O es muy poquito Esos cambios Tienes que aceptarlos Y conocerlos Y esta es la información Que hay que darle A un adulto mayor Para que no piense Que esté enfermo Que estos cambios Son normales Y que puede seguir Disfrutando De su vida sexual En el caso De la mujer Disminuye también El vello púbico Ahí se queda En la vagina Entonces ya no hay Tanta lubricación Y puede facilitar La presencia De infecciones Paginales No de transmisión Sexual Disminuye El tamaño De los labios mayores El clítoris También se achica Un poco Disminuye El tamaño De los ovarios El útero La vagina Ya no es tan elástica Puede producir Un poco de dolor Ya no hay Función reproductora Ya no va a tener hijos Que es una ventaja El moco cervical Es un poco más espeso Hay pérdida Lo que le decía De elasticidad Flacidez en los senos Caída de los senos Por consecuencia De los cambios En los tejidos Y disminución De los niveles De estrógenos Y también De testosterona Y progesterona Pero esto Puede incrementarse Con el ginecólogo O con el gerontólogo El especialista Eso es biológico Sociocultural Es cómo debo hacer Cómo me debo comportar Cómo debo funcionar Acá la norma Es la que manda Y rige Cómo son las relaciones Y te dice Que el adulto mayor No debe tener relaciones Porque ya está mayor Entonces Eso no te lo pueden poner Tus hijos Ni tus nietos Eso lo decías tú Y está basado Esto En creencias Irracionales En tradiciones En reglas Con lo que se usa En la sociedad Sin embargo Cada vez Tiende a ser menor Ustedes ven Los premios De Hollywood De las artistas Del Festival de Cannes Todos son mayores Ya Y están entrando La adulta es mayor Sin embargo Siguen Ahí Siguen arreglados Con cirugías Como sea Pero siguen Van Disfrutan Tienen pareja Entonces Estos dos modelos Le niegan A los adultos mayores El derecho al trabajo O sea Desvalorizan su imagen Son criticados Imponen mitos Imponen creencias Para que ellos No tengan actividad sexual Y niegan la actividad sexual Y los jóvenes Son los que más la niegan Y la censuran Y critican A sus padres O abuelos Cuando salen Con otra persona O quieren disfrutar De su sexualidad Todos estos mitos Que son por ejemplo La sexualidad No le importa A los mayores No hay sexualidad El hombre no va a tener Elecciones nunca Ya no hay deseo La mujer no siente nada Perjudica la salud No se enamoran Todo eso es mentira Ellos viven La sexualidad Igualito que la vive Un joven Pero con los cambios Relacionados con su edad El orgasmo Y la genitalidad Yo les dije al inicio No deben Ser el centro De la actividad sexual Hay otras opciones Como caricias Masajes sexuales Masturbación Hay juguetes sexuales Exclusivamente para adultos Y tocarse Acariciarse Mirarse Verse Eso hace que se genere Intimidad Y que aumente el deseo Se recomienda Que haya tiempo Y espacio Para la intimidad Que no tengan Relaciones escondidas Apuradas Para que sus hijos No lo descubran No se recomienda Una actividad sexual Después de haber venido O comido en exceso La masturbación Y el coito Son funciones Que están preservadas El pico de masturbación Aumenta en los adultos mayores En la adolescencia Aumenta En la juventud Disminuye En la adultez Disminuye En el adulto mayor Aumenta nuevamente Porque los que no tienen pareja Recurren A la masturbación Y el esfuerzo Que implica Un acto sexual Es subir Al mismo que implica Subir una escalera De dos o tres pisos Y es igual En la masturbación Y en el coito O sea No se va a morir Le va a dar un infarto Por tener actividad sexual O por masturbarse En caso de que haya Un malestar En una actividad sexual Obviamente Hay que consultar al médico Y decirle Doctor Cada vez que Tengo actividad sexual Siento que me canso Me agoto Y me siento mal Entonces el médico Verá Los exámenes Que tiene que hacerle En el Perú No hay mucha información Porque no ha sido Un campo muy estudiado Sobre La conducta sexual Del adulto mayor Las manifestaciones sexuales Es un tema Que no se habla No se toca Y la gente No quiere hablar De este tema Son malos jóvenes Universitarios Que han hecho Trabajos De monografía De tesis Pero muy limitadas Porque también Tampoco hay educación En sexología En las universidades Menos aún en medicina La sexualidad Se asocia siempre Con la reproducción Y por eso La sociedad La eliminó La sacó Para el adulto mayor Dice Ya no Matiza Cabón No necesita Algunos trabajos Sobre sexualidad En el adulto mayor Se relacionan A la calidad Y la frecuencia De sus relaciones sexuales O sea Si la disfrutan Realmente como es Y cada cuantos veces En Chile Diseñaron una encuesta Que después aplicó En otros países Con resultados similares Por ejemplo La pregunta De los 5 millones ¿Tiene relaciones sexuales? Y ellos respondieron Que sí En un 63% De los casos Otros no 37% De los casos Estamos hablando De un porcentaje Realmente significativo ¿No? Porque son adultos mayores Es decir De 65 años En adelante Si tienen relaciones ¿Son satisfactorias? Sí ¿Son con coito? Sí 93% Tienen coito 32% No tienen coito Estas relaciones Sexuales ¿Qué frecuencia? 79% Dijo Más de una vez Al mes Claro No es una vez Por semana No es una frecuencia Alta Pero en el caso Del adulto mayor Tampoco es patológica Pero Esas son Relaciones sexuales Aquesta pregunta Le faltó Y en la masturbación Porque la masturbación Sería Les aseguro Que es Menos de una vez Al mes Se debe ser Una vez por semana O cada 15 días Y se mantiene En un periodo Que no patológico 16% Una vez al mes 2% Cada tres meses 0% 0% cada 8 meses Y o 4% Una vez al año Pero la mayoría Sí la tienen ¿Qué considera Que son Sus relaciones Sexuales? Satisfactorias Poco estimulantes Las satisfactorias O desagradables La mayoría El 86% Las consideró Satisfactorias O sea ¿Qué significa Que disfrutan? En México También se hizo Otro estudio Pero estaba Más relacionado Con la calidad De vida El 73% De los secuestrados Dijeron tener Relaciones Con penetración El 70% Decían que era buena La actividad sexual Y la frecuencia Una o más veces al mes Pero los estudios No hablan De la masturbación Y es importantísimo Porque la masturbación Incrementa La cantidad de veces O la frecuencia sexual Todos encontraron Que la frecuencia De la relación Está relacionada Con el nivel De energía De salud Con el dolor Que había En las relaciones sexuales Y con el sueño Y el cansancio Que eso influía En la cantidad De veces Que tenía Actividad sexual En Cuba Otro estudio Indicó que El 95% De su muestra Tenía interés En recibir información O sea Que ellos No tienen Información sexual Igual que No la tuvieron En la adolescencia Ustedes En la juventud En la edad adulta Los ancianos Tampoco la tienen Y la quieren La necesitan El deseo sexual Persiste Que el 80% De los hombres Evaluados Entre 60 Y 65 años Y 60% De los adultos Mayores De 77 años ¿Qué significa esto? Que la sexualidad Sigue siendo Una fuente De interés En Perú Una encuesta Muñoz Encontró Por ejemplo Algunas diferencias Con los trabajos Anteriores Un alto Porcentaje No tienen No tienen La sexual Activa Decían Que eso era Para jóvenes O sus creencias No lo permiten Posiblemente La muestra Que él tenía Era De población Económicamente De un nivel Bajo Que no tenía Recursos Y que estaba En un instituto Geriátrico No por un poco Tiempo De creación Porque en ningún Casi ningún Geriátrico Hablan de sexualidad Con la gente Que tienen Y encontró Que los adultos Mayores Que tienen Relaciones Sexuales Más de una Vez al mes Los realizan Con penetración Tampoco Hablamos de Masturbación Porque es un Demá tabú Con resultados Satisfactorios Entonces es Importante Entre No tener Actividad sexual Si te sientes Ansioso O preocupado Estresado O con miedo De ser descubierto Por otra parte Entrenamiento En técnicas De relajación Para el adulto Mayor Para que maneje Su ansiedad Para que Sus arterias Estén relajadas A través Del entrenamiento En relajación De Jules Que es muy importante En todo De Jacobson Puedo ayudarlos A ellos A controlar Su nivel De ansiedad Y a Soltarse Y vivir El aquí De la hora El momento O sea Un poco De mindfulness Una alimentación Balanceada Y saludable Realizar un ejercicio Moderado Dentro de sus Posibilidades No fumar No comer En exceso Hacer talleres Que mejoren Su autoestima Y hablar Con el médico Que nunca Hablan Ni siquiera Los jóvenes Hablan De sexualidad El adulto Mayor Tiene que hablar Sobre su vida Sexual Deseos Deseos Y dificultades No todos Los mayores Tienen difusión Eréctil Es decir Que no tienen Erecciones No es que sea Una característica Del adulto Mayor Pero si puede ser Que la persona Crea Que no va a tener Y psicológicamente Se prepara Pronostica Sus profecías Y no tiene Actividad sexual La fase De excitación En la actividad sexual En el adulto mayor Es primordial Para que se producen Los cambios Que van a producir El orgasmo En la mujer Y para que disfrute Progresivamente Y eso no va a afectar Su respiración A la vez Tiene que tener Posiciones muy cómodas Almohadas Para recostarse La posición De misionero Hombre Arriba Mujer abajo Es más complicada Porque tiene que apoyarse En los hombros Y soportar su peso Lo ideal son Posiciones laterales Y no variar Más de dos posiciones Preferible una sola Durante la relación sexual Porque eso Cambiar Requiere a veces Esfuerzo Y él prefiere estar O ellos Prefieren mantener Una misma posición Además hablar Con su pareja Para ver Qué es lo que más le gusta Y buscar Tener esa actividad sexual Alguien me preguntó Antes Los beneficios ¿Qué tenía de bueno Para practicar sexo? Primero Eleva tu autoestima Tanto en jóvenes Como en adultos Diminuye el estrés Porque generas Serotonina Generas una serie De hormonas Que te hacen sentir Relajado También la dopamina Te hacen sentir bien Cómodo Liberas endorfinas Generando bienestar Y también Con citosina Si tienes pareja Hay una relación Afectiva La citosina Es la hormona Del amor Del afecto Y eso hace Que te sientas Relajado Cómodo Tranquilo Mejora Mejora la calidad Del sueño Duerme mejor Lo mismo pasa Con la masturbación Tonifica Los músculos Del cuerpo Es hacer Un ejercicio Moderado Que va Además A beneficiar Tu circulación Sanguínea Porque los músculos Van a estar Las arterias Van a estar Activas Y es hacer Un poquito De ejercicio No equivale A ir a un gimnasio Obviamente Ayuda a reducir Los dolores de cabeza Te quita las tensiones Porque actúa Como un analgésico Fortalece La relación Que tengas Con tu pareja Fortalece Tu sistema Inmunológico Porque tú mismo Te vas a sentir Vivo Sano Y también Que puedes disfrutar De tu sexualidad Y eso Te genera Seguridad No importa Si la pierdes En el acto sexual Después la vas a recuperar Nadie pierde De dirección Para siempre La pierdes Un momento Y después La recuperas Entonces En ese sentido Por ejemplo Existe también Otro concepto Que se llama Gerascofobia Y esto influye Mucho en la vida sexual Que tienen Los adultos mayores Es una alteración Es una patología En la cual Sienten asco Y miedo A envejecer Y afecta A los dos sexos Por igual Esta enfermedad Por ejemplo Hace que tú No te sientas deseado A ti mismo No te gustes No aceptes Tus cambios No aceptes Tus senos caídos Los testículos Alargados La barriga O sea Todo tu cuerpo Y eso produce Ansiedad Y hace lo posible La persona Por cambiar Y por mantenerse joven Biológicamente Físicamente Es decir Por detener El proceso De envejecimiento Cosa que es falsa No existe Una pindorita Milagrosa Que te va a rejuvenecer Como el famoso Chip Que estás recomendando A las mujeres Del rejuvenecimiento Paginal Y que generen Deseo sexual Y es un mito Que es un gran negocio De los laboratorios Es que la gente Que ve TikTok Y que recibe formación De ese tipo Por influencia No por Hay científicos Por supuesto Hay médicos Investigadores Calificados Certificados En todas las redes sociales Incluyendo TikTok Pero no busques Influencer O coach O gente que te va a decir Que sí Que todo es en ti Y que va a mejorar Y que te pones ese chip Que no es un chip Es un implante Como el implante anticonceptivo Que genera testosterona Pero eso no te va a rejuvenecer Eso es un cuento chino Los comportamientos Se hacen cirugías Y tratamientos Contra el envejecimiento Y tú ves Esos labios hinchados Bocas distorsionadas Que los vemos En actrices Y en actores ¿No? De cine O de televisión Lo vemos acá En nuestro medio Que se formaron Completamente Por la obsesión De mantenerse jóvenes Porque Les da asco El cambio Que se está produciendo En su cuerpo Van al gimnasio Compulsivamente Y eso también Les puede traer Problemas de salud Y siempre están lesionados Porque hacen más De lo que deberían Tú para mantener Una buena vida saludable No tienes que ir Una hora al gimnasio Puedes hacer ejercicio 15 minutos diarios Y es suficiente Puedes usar bandas elásticas Que reemplacen las pesas Puedes ir al gimnasio A hacer ejercicios Que no te fatiguen En exceso Que no te agoten Y hay muchas Variantes Hay pilates Por ejemplo Hay pesas Hay bailoterapia Hay un montón de opciones Pero tienes que ver Cuál es la que más Se adecua a tu edad Y no Ir compulsivamente A estar toda la mañana En el gimnasio Porque eso va a actuar Negativamente En tu salud Se visten de forma juvenil Y cuidan La apariencia Exageradamente Entonces Esos comportamientos Son comunes De las personas Que tienen Gerascofobia Hay un montón De cambios Por ejemplo Por ejemplo Inculcar Habitualidad Saludable Es decir Comer bien Comer sano No tomar Coca-Cola Yo no sé por qué La mayoría de ancianos Tienen una Coca-Cola Familiar al lado de su cama Cuando saben Que es dañina Y dicen No, la dejan de tomar Y después vuelven a lo mismo Entonces Todos vamos a envejecer Y todos Vamos a tener cambios En nuestra vida De todo tipo En nuestra vida laboral En nuestra vida familiar En nuestra vida sexual Y hay que entender Que es así Es un proceso de la vida Y la sobrevaloración De la juventud Como si fuese un mérito Muchos jóvenes Creen que son Por el hecho De ser jóvenes Es por Gracias a ellos Rechazan los cambios Del envejecimiento Y viven Lo que se llama Miseria erótica Cuando llegan a ser viejos Porque ya Valoraron tanto La juventud Que cuando llegan A ser adultos mayores Se sienten mal Con ellos mismos Y piensan Que los demás También los van a ver mal La miseria erótica Es no disfrutar De su sexualidad Y por lo tanto Renuncian a ella Y ya no quieren Tener la frente sexual ¿Por qué? Por la que Erascofobia Que te percibes Como desagradable Y que cualquiera Que quiere estar contigo Le va a dar asco Porque él Se siente repugnante Y eso no es así Hay cambios Y hay que aceptarlos Vivirlos El sexo En ese sentido No tiene edad Depende de ella O sea Pero depende De la edad O sea Y de la salud Que tengas Si tú eres Una persona sano Que ha vivido bien Es más probable Que tengas Mayor frecuencia sexual Y que la disfrutes Ejercer la sexualidad A la vez Frecuentemente No significa Que sea sano Puedes tener Una muy buena Frecuencia sexual alta Pero puedes estar enfermo Entonces no Podemos guiarnos Porque son parámetros Independientes La salud Y la vida sexual Y tienes que estar Interrelacionados Una puede afectar A la otra Pero si tienes problemas De ese tipo Tienes que ir al médico No creas que Por ir al gimnasio Vas a mejorar Tu salud sexual Y vas a mejorar Tu performance A veces Lo vas a empeorar Cuando vas Obsesivamente Termines agotado Cansado Y si te vas a poner Esteroides Peor todavía Entonces El error más grande En el adulto mayor Es esperar Tener el mismo comportamiento Que cuando eras Adolescente Y eso también pasa Con el hombre joven Acuérdense Que el declinar De la vida sexual En el hombre Empieza a los 30 años Eso no quiere decir Que te vas a convertir En un adulto mayor A los 30 Pero si Va a cambiar O sea Ya Vas a demorar Un poco más En eyacular Vas a buscar Probablemente Más previos Tu elección Va a ser intensa Pero a veces No tan dura O sea Depende también De tus hábitos de vida Y tienes que adaptarte A los cambios Una mujer A los 40 años Es equivalente A un hombre De 25 En cuanto a la potencialidad De disfrutar De su placer sexual Los hombres Somos más afectados Por estos cambios Y además nosotros mismos Creemos Esos mitos Errores De conceptos De que ya no vas a disfrutar Tanto como antes ¿Por qué? Porque tu periodo refractario Se alargó Y demoras un poco más En recuperarte Y eso no significa Que haya Terminado tu vida sexual Logramos hacer Igual de intenso Y la eyaculación igual Tenemos otro comentario Por acá Vida sexual Sánima y placentera En lo fundamental Doctor Buenas tardes Es natural Que después de una ruptura Amorosa El apetito sexual Se pierda Así haya Factores Estimulantes Cuando tu terminas Una relación Sexual De pareja Perdón Hay un periodo De duelo Que tienes que superar Y eso hace Que muchas veces No tengas ganas De ver a nadie Eso de que un clavo Saca otro clavo No funciona Entonces cuando sucede eso Por ejemplo Tu pasas De ver estas etapas Aceptación Primero De tener rabia Haber terminado Frustración Dependiendo De quien haya terminado La relación Quieres vengarte Probablemente O quieres demostrar Que no te importa Empiezas a salir con otros Hay muchas reacciones De las personas Hay otras que se aíslan Y no quieren salir Un adolescente Por ejemplo De 15 6 años Termina Con su pareja O 17 Enamoradísimo Y dice No ya nunca más Voy a tener pareja Nunca más Voy a disfrutar De su sexualidad Se encierra en su cuarto Y ahora una semana La segunda Sale a buscar pareja De nuevo Ya tiene otra pareja Y se enamora Tan intensamente Como la anterior Termina Y vuelve el proceso Entonces Depende de cada uno Pero No es normal Que pasan más de tres meses Y no quieres ver a nadie O salir Lo que uno tiene que hacer Cuando terminas Una relación con alguien Es analizar Por qué terminaste Y qué culpa Qué responsabilidad tuviste tú En el término de esa relación Porque ahí hay dos verdades Dos puntos de vista Y los dos Tienen razón Entonces Si tú no reconoces Los errores que cometiste En esa ruptura Sean de orden sexual Sean de orden de relación De pareja Lo vas a volver a repetir Con tu próxima pareja Ahora es normal Que tu deseo disminuya Porque estás todavía Con la mente En ese problema Estás pensando Y probablemente Estés deprimida Si esa depresión Dura más Puede ser que el origen No sea la ruptura No es la depresión Que tienes Motivada por la ruptura Entonces tienes que buscar Ayuda psicológica Para ver qué está pasando Pero lo normal Es que el terminal No te provoque De ahí con nadie Más si todavía Estás enamorado De la pareja O que te gustaría Continuar la relación Y tienes La esperanza De que pueda Volver Entonces tienes que analizar Bien cuál es el motivo Por el cual no quieres salir Si es por ti Si es por ti Porque estás procesando Tu duelo Al haber terminado Porque piensas Que te ha afectado La autoestima Depende del motivo De la ruptura ¿Ok? Entonces hay que saber Adaptarse a los cambios Hay que saber Aceptar los cambios Que se vayan a producir Por la edad Eso es fundamental Siempre Para poder disfrutar De tu sexualidad Cualquiera Se envejece Como se ha vivido Esa es la frase De cierre Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Pero no me voy Voy a seguir conversando Con ustedes Pero quiero darles Bibliografía O sea Libros Que les puedan servir De ayuda Para que estudien Un poco más Yo voy a pasar Después de esta conferencia Va a quedar grabada En capacitación Del colegio De psicólogos Y busquen Que al final Están La bibliografía Cualquier información Que necesiten Me pueden contactar Por las redes sociales Yo salgo Como sexólogo rondón En Instagram YouTube Facebook Y Twitter Y yo Si me escriben Por WhatsApp También voy a atender Sus dudas O por medio De estas redes sociales En Instagram Que estoy Más Abierto Constantemente Para responder Entonces Muchísimas gracias Y espero Preguntas Y comentarios Por favor Las preguntas Pueden ser Por el chat O pueden ser Levantan la mano Gracias 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 Muy interesante Es natural Que después De una ruptura Ya Creo que contesté Capitón Las preguntas Pero la sexualidad En la vejez Como les digo Es una realidad Uno tiene que Adaptarse a los cambios Tiene que verlos Como algo Que va a pasarnos A todos Por eso Cuando digo Se envejece Como se ha vivido Yo les recomiendo A ustedes Que tengan Hábitos de vida Saludables Desde ya Desde que son jóvenes Quiero recomendarles Una página en Twitter Que se la voy a escribir Acá Que se llama Hábitos Alfa Busquen en Twitter Porque da Muchos comentarios De todo tipo Pero sobre todo Cómo llevar una vida sana Porque depende de ustedes Y es por el bien de ustedes Entonces ahí implica Que hay un montón De actividades Que uno tiene que realizar En vivir para ustedes Lo más importante Son ustedes No son los demás Las opiniones Lo demás No deben ser importantes Entonces tienen que valorar Ustedes Querer a su cuerpo Como les digo Hacer ejercicio No tienes que ir Todo el día Al gimnasio Una hora Lo puedes hacer en casa Lo puedes hacer en el gimnasio Pero todo eso Lo va a ayudar Muchísimos Porque muchas veces Nosotros vamos aprendiendo Toda nuestra sexualidad Desde que empezamos La adolescencia Nuestro desempeño Y muchas veces Nos llenamos De creencias Ferronias Y uno tiene que ser consciente De cuándo Tiene que ser crítico No creas todo lo que te dicen Tienes que tomar Una postura tú Y buscar información O sea No creer Todo Por ejemplo Te dicen que El orgasmo Es responsabilidad Del hombre Tienes que buscar Porque es tu responsabilidad Busca páginas científicas Donde te puedan Dar una visión Real De lo que está pasando Porque eso va generando Mitos Que van a afectar Tu sexualidad Doctor Buenas noches Mi consulta es Si es normal Que el adulto mayor Se vuelva celoso Depende de la personalidad Por ejemplo Si él tiene una pareja De su misma edad Puede ser que desarrolle Algunas conductas Que no desarrollaba antes O que Aumenten Se incrementen Este tipo de conductas Que ya tenía En la adolescencia Generalmente Los rasgos De personalidad Se van acentuando Más Y por eso Las personas Dicen Es insoportable O sea Muchos jóvenes Ya no soportan A los abuelos Porque siempre están Con el mismo tema Repiten lo mismo Y sus parejas tampoco Entonces cuentan La misma historia De siempre Y los chicos Están cansados Y no quieren escuchar Y es por Por eso mismo ¿No? Porque son personas Que han tenido O tienen Una Han tenido una vida Sexual problemática Complicada O rasgo de personalidad Que nunca Se dio cuenta Que los tenía Cuando se presenta Un problema De definición De sexualidad A una pareja ¿A quién se debe Acudir? A un sexólogo Mira La sexología Yo les dije Que es una ciencia Que estudia Sexo y función sexual Pero tiene que buscar Psicólogos Certificados Porque hay mucha Piratería En el colegio De psicólogos Tenemos Un capítulo De especialidad En sexualidad Psicología De la sexualidad Yo soy presidente De ese capítulo Somos once Pero tiene que Pedir títulos Los títulos Tienen que estar Certificados Validados Por su NEDU Y también Por el colegio De psicólogos Porque si vas A cualquier charlatana A cualquier coach O persona Que dice Yo soy sexólogo Porque hice un curso De dos meses O un diplomado Eso no te Certifica Como un sexólogo Y te pueden llenar De errores De concepto Porque te hablan De su experiencia Personal Y no te hablan De evidencias Científicas Te dan Te dan Información Que no es Verificada Y eso es El problema El sexólogo Puede ser Médico Psicólogo Educador Con una maestría En esas áreas En sexología El médico Ve problemas Reacionados Con causas Orgánicas Y también Hace un poco De terapia sexual Combinada Y receta Puede recetar Medicamentos Para hombre Mujer Puede explorar Puede tocar El psicólogo Va más Por los problemas Reacionados Con sexualidad Pero Es importante Que sepan Que la mayoría De problemas sexuales Son de orden Psicológico Más que biológico Físico Orgánico ¿Por qué? Porque una patología sexual Como difusión caréctil O eyaculación precoz Se tiene que dar En la masturbación Y en el coito Y la mayoría Se da en la masturbación Y no en el coito ¿Saben por qué? Porque tienen Inseguridad Problemas de autoestima Profecías O creencias sexuales O cogniciones erróneas Y somos nosotros Que trabajamos en eso El docente No puede hacer terapia Puede dar Información sexual Puede dar clases El médico No debe dar Terapia psicológica Puede hacer Chequeos Preventivos Chequeos Diagnósticos Puede recetar Y puede hacer Terapia sexual Específica Más no Psicológica Porque la terapia sexual Tiene técnicas Para poder Resolver Los problemas Los psicólogos Son los que tenemos El campo más abierto En sexualidad Podemos dar Conferencias Podemos dar clases Podemos ser educadores Y podemos hacer terapias Si somos los únicos Entonces Por eso hay que cuidar El intrusismo Estamos viendo eso Vamos a hacer una maestría Yo estoy en el comité De especialidad Y estoy trabajando Para conseguir O una segunda especialidad En el área De sexología O una maestría Estamos bastante Avanzados En los contactos Pero no sé El que esté interesado Por favor Escriba en mi whatsapp Que yo estoy haciendo Una base de datos De personas Que quieran estudiar Sexología Para contactarlos Apenas se abra La segunda especialidad O la maestría En sexología Yo sé que más interesados Estoy en que La gente estudie Esta carrera Entonces El especialista Tiene que ser un psicólogo Con maestría En sexología O segunda especialidad Cuando el adulto mayor Se queda viuda ¿Cómo sería? Lo más probable Es que solo Use la masturbación Si es una persona joven Puede buscar pareja Depende De cómo ella Perciba Y cómo los demás Perciban a este adulto Que le permitan Que acepten Que tenga pareja Muchos jóvenes Le dicen No, tú ya no debes salir Te tire por tu plata O solamente Quieren estar contigo Como un juego Y bloquean Su sexualidad Y hay otros Que usan a la abuela Como abuela esclava Que es un síndrome Que le ayudan A cuidar a los nietos Y eso le impide Que puedan tener Vida propia Y salir Y conocer gente Puede salir Debería Salir con sus amigas Conocer gente Y poder tener pareja ¿Por qué no? A ver La especialidad Y o maestría En sexología Eso es lo que les digo Yo Los voy a mantener Informados Pero escríbanme Para notar sus celulares Y tener una base De datos más amplia Hasta ahora Tenemos como 22 personas Interesadas Que es un número Significativo Por el cual Se puede abrir Una maestría Si un niño Sufrió abuso sexual Hay posibilidad Con el tiempo Pueda tener alguna patología Él tiene 20 años Aún no ha tenido Experiencia sexual Gracias Hay que verlo Hay que hacer terapia Con él Para analizar Por qué no tiene Actividad sexual O sea Puede ser Que le haya generado Inseguridad Que tenga miedo Que tenga Pensamientos Negativos Cuando vaya a tener Contacto sexual Entonces Es importante Detectar Que es lo que tiene Eso lo hace En la consulta Psicológica Pero Mucha gente abusada Puede generar Difusiones sexuales No disfrutar No pasarla bien Puede ser que no Produzca ninguna Consecuencia Pero hay veces que sí Y hay que analizar Y ver qué tanto Le está afectando Porque tú cuando estudias Yo trabajo Los sexólogos Trabajamos Con terapia cognitivo Conductual Y vamos al presente Pero también tenemos Que analizar un poco El pasado Conocer el origen Y hacer una línea De vida sexual Desde que empezó A masturbarse Por primera vez Y cómo fue su niñez Para ver si hay Situaciones de abusos Y cómo la superó O cómo la manejó Si fue a terapia No fue a terapia Si lo descubrieron Cómo cuidar La salud sexual Se cuida Con ejercicio O sea Sin exageraciones Con alimentación Con hábitos De vida saludable Por eso Vean la vida La página De Twitter Que es Hábitos Alfa Que ahí les da Muchas recomendaciones En su experiencia Como profesional ¿Cuál es su perspectiva De los encuentros Sexuales Ocasionales? Bueno Si tienes Más de seis parejas Es una persona Promiscua Porque estás variando De pareja Cada rato Los encuentros sexuales Ocasionales Pueden funcionar Si tú no quieres Un compromiso O una relación Tiene más riesgo De contraer infecciones De transmisión sexual Porque no todas Las protege el condón Hay veces Que hay infecciones Que tienes contacto Piel a piel Donde te puede afectar Entonces Tienes que tener En cuenta eso ¿Cómo Psicoeducar A los adultos mayores En sexualidad? A través de una conferencia Como yo les he dado O sea Hablar con ellos Y decir Esta conferencia Se usa Yo les he dado Para adultos mayores Explicándoles Cómo tienen que vivir Su sexualidad Y cómo Qué es lo que los limita Que ellos tienen que dar cuenta Que es lo que pasa ¿Ven? Muchas gracias Por sus preguntas La verdad Que están interesantes A ver En pareja Creo que me pasé una No Entonces Es muy importante Que ustedes Sean conscientes Que Este De que la sexualidad Es algo importante Que existe Desde que nace Hasta que muere Y que Solamente hay que disfrutarla O sea Disfrutarla Y vivirla bien Pero siempre Con responsabilidad Y teniendo cuidado De quién eliges Como pareja También Si es que no tienes pareja Hay un nuevo mensaje Libros Que nos puedas recomendar Están en la En la bibliografía De la presentación Que se va a ver Creo que voy a tener Que abrir la presentación Nuevamente Acá tienen los libros Que pueden encontrar Sobre una captura A la pantalla Que Este Donde pueden conseguir Información Este es bastante Interesante Este Harvard Health Public Que yo lo conseguí acá Creo que fue En Crisol Pero busquen Mastery Johnson Tiene otro libro Que no se ha puesto acá Que se llama El vínculo del placer Este es para ustedes Ya no solamente Para adulto mayor Pero que es un libro El mejor libro Que hay sobre parejas Lo escribieron En los 65 66 Cuando ellos publicaron Este libro Dijeron Esto va a durar poco Porque cada vez Hay más información sexual Más educación Y ese libro Está tan vigente ahora En el 2023 Como estaba en los 60 Porque la información sexual No mejoró Es decir La que llega A la gente A los adolescentes A los jóvenes A los adultos Entonces es muy importante esto Bueno Ya con esto Cierro la conferencia No sé si pueden Prender sus cámaras Si nos puedes ayudar Tomando una foto De grupo Pero siempre es bueno Tomarnos una foto Para tener el recuerdo Y la verdad Que les agradezco Mucho Creo que Uno de los grupos Que haya habido Más preguntas ¿Verdad? O sea Muy activo Y además Muy interesado En lo que En el tema Que estamos conversando Como digo Traten de Buscar información Interesarse Un poco más En esta especialidad Que es tan linda Y que es necesario O sea En el Perú Aún nos faltan Sexólogos Si ustedes se dan cuenta La maestría En Perú Está relacionada Con género Pero no con sexología La sexología Estudia el género En uno de sus capítulos Pero lo importante Para la sexología Es vivir una vida sexual Saludable Placentera Sin patología Entonces de eso Se trata realmente La sexología No de problemas De que Yo soy pansexual Soy De género O cualquier cosa No Esta es una ciencia Que es un campo Muy amplio Que hay muchos pacientes Que la necesitan Mucha gente Con problemas sexuales Entonces es importante Que tengan en cuenta Eso El campo es grande Puede ser educativo Puede ser terapéutico Puede ser orientador Entonces vale la pena ¿Ok? Bueno Entonces nos despedimos Hasta una próxima conferencia Excelente Doctor Pedro Entonces nos estamos viendo En una próxima conferencia Hago extensivo El agradecimiento Del Consejo Directivo Regional Uno Lima y Callao Y muchas gracias A todas las personas Por haberse conectado A la conferencia El día de hoy Nos estamos viendo El día de mañana